Zafó de la sentencia, está súper feliz. Es otra de las ex de Matías Salé. Es verdad. Y en este es el show dijo, todos los días hablo y me mensajeo con Matías Salé. Es increíble. Lo defiende. Tiene tiempo, Matías. ¿Mensaje de amor? Y es una persona súper atenta. Atención. Ella o él. Vamos a ver. Ella dijo, vamos a ver, señores. ¿Qué va a decir de Matías Salé y qué va a decir de su historia hoy? ¿Está de novia Grecia Colmenares? No, parece que no. Parece que no. Perfecto. Representan a la fundación. Hay que ver qué hombre le gusta. Vos le tiré, dio datos y no entendí muy bien. Vos me parecen gustarse. Representa, no se escucha bien. Representan a la fundación Fátima de Bécar, provincia de Buenos Aires. Su bailarín es León Dronimo. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Grecia Colmenares. ¡Vamos, qué apagada, Grecia! Mirála, mirála. ¡Vamos, qué apagada! ¡Vamos, qué apagada! ¡Explanta la bucamita! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Qué lindo, qué sensual. ¿Te digo así una cheno? Ella también. ¿Viene? ¿Bien? ¿Una cheno así, sabés qué? No. Que dejaste la barba. ¿Cómo? Que te dejaste la barba. ¿No te gusta así? Pero pincha. ¿Probaste si pincha? Si pincha ¿Probaste si pincha? No, pero pincha, ya veo Yo paso la mano ahí ¿Por qué no pruebas? Marcelo, córtate bien Se desviste, se saca el guate ¿Qué hace? Se saca el guate, se pone el guate ¿Qué hace? Señores, le quiero preguntar primero a Grecia Colmenares Antes de hablar de la persona que Ella gusta O si hay algo Hay alguien, perfecto Matías Salé, en su vida, ¿qué es? Un amigo ¿Salió con él, tuvo relaciones? No, no, no ¿Lo llevó en moto él? Sí, eso sí es verdad ¿Usted anduvo en moto con Matías Salé? Una arriesgada, una locura ¿Por qué? Con Matías Salé yo no me subo ni a un triciclo No, la verdad que fue hermoso, salimos en moto ¿Cómo casco? No, salimos en moto, dimos un paseo muy bien ¿Nunca le dio un beso a usted a Matías Salé? La verdad, Grecia, a esta altura Somos todo el mercado común europeo Grecia, España, Portugal Yo me siento Italia, pegado a Grecia Es un caballero, conmigo se ha portado muy bien Es un caballero ¿Qué significa ser un caballero? Es un caballero ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué es un caballero? ¿Qué significa? Un caballero es un señor que se comporta muy bien con una mujer ¿Darle un beso a una mujer es comportarse mal? No, no, es bello, es bonito ¿Es bonito a Ale? ¿Le dio un beso entonces? Un piquito Un piquito, tampoco se le niega a nadie Lo que te puedo decir es que es una persona a la que quiero mucho ¿Ves a bien? Que se ha portado muy bien conmigo Se ha portado muy bien conmigo Ha sido un caballero Es una excelente persona Y la que guardo un buen recuerdo Así que eso es lo importante ¡Arcelo! Cuando iban en la moto Si la señora Grecia Colmenares Hola Hola mi reina ¿Vieron cuando uno va en la moto? Uno agarra a la persona ¿Vos podés mostrar que por ejemplo Usted hace de Ale Y ella hace de Grecia Que es Grecia Cuando iban en la moto ¿Cómo iban? Yo le digo que no me agarre mucho Porque no sé qué me está pasando ¿Cómo iban en la moto? Le digo A mí también Perfecto ¿Qué hago de cuenta que voy en moto? ¿Qué? ¿Cómo la agarraba usted a Ale en la moto? Dígame solamente para hacer Guarda que hoy no estoy en Ponete en posición de moto Sí Agarre, agarre tranquilo Perfecto ¿Tenés ropa interior Marcelo? Y saco la cola Bueno ahora vos ¿Cómo? Duro de abdominales Ella es Ale ahora Soy flaquito Nunca me había agarrado así Pero él no te agarraba ¿No te agarraba en la moto? No Para nada ¿Y para qué? ¿Te puedo decir algo? ¿Tenés tu teléfono a mano? ¿Mi teléfono? No, aparte de cuento Mis mensajes yo los borro ¿Por qué no se borra? ¿Qué te pone? A ver, para ponerte un mensaje diario Que aplauden que borran los mensajes Muy bien Yo lo que digo es Perdón, 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 ¿qué es lo que te pone Matías Ale todos los días? Para todos los días me mensajeo con Matías Ale Por ejemplo, arranca la mañana Ale, ¿qué te pone? No, pero no son todos los días Pero por ejemplo, hicimos la coreo, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien amiga? Sí, me fue bien o me fue más o menos A todo le manda mensaje ¿Cuánto debe pagar? Está bien, mandarse mensaje O tiene un plan de personal, un club personal O está gastando fortuna Se la gasta toda la que cobra acá En los planes de telefonía Marcelo, mandarse mensajes no es malo, es bonito No es costoso No, en este caso no con personal Porque tenemos todos club personal ¿Tú mandas mensajes? Muy pocos ¿A quién? En general me gusta hablar con las personas A mí también Llámala ¿Qué pasó? Sí, que me gusta hablar Me gusta hablar porque la comunicación es mucho más fluida Y mirar a los ojos también me gusta Claro, yo a través del teléfono no llego a ver los ojos Salvo cuando tengamos que los japoneses dicen que le van a poner cámara a los teléfonos ¿Viste? Entonces ya te veo por el teléfono No, a mí me gusta mandar mensajes ¿Qué estás hablando tan rápido? Lleva la tequila Ay, por Dios Estás nervioso Pero quiero, yo hablo así rápido ¿O te gusta que te hable lento? Vos decime cómo te gusta que te hable Todo Señores, se lo va a bailar Grecia, Grecia, te digo, no estoy en mi mejor momento Atención, bueno, señores, va a bailar Atención Hasta Grecia sin escala, ¿no? Señores, atención Llegamos al Partenón de una Señores, atención Se viene Grecia Colmenares Soltera Amiga de Matías Salé Señores Gran actriz venezolana Presentada por Pulmosón Pedíate, hijo Se vino el frío y la dos nos afecta a todos Si tenés, chicos, que no te falte el Pulmosán Mediátrico con rico sabor a frutillas Un jarabe para la tos formulado para los más chiquititos Que no contiene alcohol Y puede ser utilizado en los dos añitos Y si la tos viene acompañada de fiebre Pulmosán te presenta el Thermo Kit El nuevo analgésico antifebril Para niños que bajan la fiebre Calma el dolor Y tiene muy rico sabor a frutillas y cerezas Thermo Kit Con la garantía de Pulmosán Es lo que eligen los que buscan lo mejor para sus hijos Pulmosán presenta Alejandro Nimo Grecia Colmenares Música maestro y temazo de Gilda ¡Vamos! ¡Vamos Grecia! ¡Vamos Grecia! ¡Vamos Grecia! ¡Vamos Grecia! ¡Vamos Grecia! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar No me queda ya más tiempo para mendigar Mi garganta de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Pero perdiste 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 Eso Vamos señores Ese voltereto que mandó al final La Grecia voladora Tremendo Vamos a ver qué vuelta Señores vamos a ver el puntaje Para que les saca el menares Para el andro Mirá pensé que eso nos caía Votación Votación De la señora Carmen Barbieri Buenas noches Grecia Leandro Cristina Bueno Grecia Quiero aclarar que no estoy enojada contigo Por ese teleteatro que hicieron Carmen se le fue la luz sin luz Y no sé cuántas cosas más En este es el show No, no estoy para nada enojada Quiero decirte de verdad No, yo lo sé Y yo lo dije Además sos con humor Y vos sos una gran actriz Y nada Y para mí es un placer Para mí es un placer No, la verdad te lo quiero aclarar eso Sí, yo lo sé Bueno, ok Bueno, no me gustó nada Lo que hicieron chicos Vos, pero perdón Pero no Porque va a parecer que No tiene nada que ver Quise aclarar primero Que no tengo nada contra Grecia No estás pasando factura No seas malo No estás pasando factura ¿Por qué? No No me gustó Porque estaba desprolijo Era como Yo te explico lo que yo sentí Vamos a pasarla Viste cuando vas al piso Y pasás La corio antes de hacerla Entonces vamos a pasarla La pasamos rápido Para memorizar Y salió Como salió Hoy Ahora No cuando tenés que salir en pista Hacerla Salió desprolija Sucia No lea No vos Sosé siempre Preciso Justo Pero ella Los trucos salieron sucios Fuera de tiempo No me gustó Pero confío en la pareja Un seis Seis Bueno pensé que venía peor Seis Señores Seis Hasta acá votación del señor Flavio Mendoza Grecia Leandro y Cristina ¿Cómo están? Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estás hermosa Estás mucho más linda Estás como re caliente Eso me gusta Gracias Que estés caliente me gusta Estás aprendiendo a Estás aprendiendo Calentarse No Lo portate bien Bueno A ver ¿Qué me pasó? Me parece que hay que corregir los trucos Lean También Depende de vos Y depende de vos Cristina Que por ahí cuando le hacen hacer un truco a ella Es como que viene muy fuerte Viene muy brusca a un truco Y ella no tiene por ahí la fuerza Para mantener una posición de truco todavía Y menos En el que hicieron Viste que queda como tipo un Ecar Que fue como que Lo vas a ver Era como una V corta Con las piernas Las rodillas Encogidas Entonces Le quita mucha línea Me parece que por ahí es mejor hacer Una levantada De una asamblea al hombro Que sentarse en el hombro Y que la giren A buscar un truco Que por ahí sea dinámico Y que la deje mal parada Porque quedó mal parada Y en el comienzo Nunca pegaste Nunca enganchaste Grecia El paso El paso No estuvo nunca ahí Mejorando el look Mejorando Vas mejorando Pero la verdad que le faltó mucho Ay Dios Ay Dios No 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 Seis Bueno te digo Doce hasta acá Te digo Votación de la señora Moria Casano Está bueno Hola Grecia Leandro Cristina Muy bien 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 Me gustó el acting Me gustó Muy simpática Hay una cosa que hay que corregir de ella Que es Ella hace todo como en Demi Plie Hay que empezar a trabajar la hidráulica de las rodillas Eso que es Eso es como a medio Así Como Demi Plie Mostrale Cristina lo que es Eso Sí con las rodillas flexionadas Con las rodillas flexionadas Entonces eso No te permite tener un paso firme Y además ese pasito chiquitito que haces tipo Bebito que está empezando a caminar Que está pisando uvitas Antes de empezar cualquier truco Te queda como raro Te queda como estás siempre en duda Tenés que corregir eso Eso es una cosa que tiene que aprender a caminar el escenario Cuando ella aprende a caminar Hubo una sola parte que se soltó Cuando hizo este paso que empezó así con todo Y dije bueno ahí se largó En la mitad Y después entró medio en un lío En un lío Un cuchillero vice Me hizo Cuando me hizo un cuchillero Estuvo bien simpática Pero a mí me gustó ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Esto es un acting Ustedes no son Él es virtuoso Vos sos carismática Y a mí me hicieron reír mucho Chicos Yo a mí Yo me reí del principio al final Y te pongo un nueve ¡Nueve! Señores 21 Votación del señor Aníbal Pacharo Vamos a Aníbal Buenas noches Gracias Leandro y Cristina Bienvenidos a la pista Yo creo que estás recontra enamorado de Tinelli Pero bueno Yo ya lo sé hace rato Que me lo dijiste en el oído Qué loco Qué loco Mirá Marcelo Venís a enterar acá Uno va descubriendo cosas Bueno A ver Yo coincido con un par de cosas Me parece que Tenés que bajarle el truco Tenés que desplazarla en el espacio Me parece que hubo un momento Que ella se sintió más Más flojita Y fluyó Cuando la empezás a complicar Empieza a tener problemas Fuera de tiempo Sale Entra Y por más que Nimo Pobre Hace todo lo posible No entra en tiempo Entonces La exponés ahí A una situación rara Hoy chicos Voy a ser justo con todo el resto Perdón Tres Veinticuatro Hasta acá Votación del señor Antonio Gasaya Voto secreto para Antonio Grecia, Leandro, Cristina Buenas noches Yo comparto algunas cosas De las que dijeron aquí Me parece que también Actuar un personaje En el medio de todo eso Ha sido una traba También No se sabía Si el personaje seguía Si había desaparecido En la mitad del baile Me parece que Empezaste con una gran energía Después empezó a complicar Comparto lo de los trucos Y Nimo Sos maravilloso Realmente Podés cargar con ella Con Tinelli Con Cualquiera Arriba tuyo Para mí El voto es secreto Pero tengo confianza Ahí está el voto secreto El señor Antonio Gasaya Lo vamos a conocer El jueves que viene Que es el día de Sentencia Duelo y eliminación El bailando En este ritmo que es la cumbia Votación del señor Marcelo Polino Lleva 24 hasta acá Buenas noches Participantes Hola La verdad que mientras los veía Quería imaginarme una historia Y me parecía que era La mucama y el chofer Que se había terminado la fiesta En la casa de los señores Y habían hecho un mezcladito Con todo lo que había sobrado Y estaban medio escopeteados Porque te reboleaba Vos no sabías donde estaba Cuando bajabas Temí por tu vida En algunos momentos Cuando bajaste de un truco Sos un gran ¿Vos tomaste algo? ¿Tomaste un traguito Ante entrar? Estoy tomando eso Pero me encantó Como dijo Imagínate Bien Bueno chicos La verdad que como cosa cómica Viste que siempre decimos No nos reímos de vos Nos reímos con vos Hoy tengo dudas Como es Así que no me gustó nada Lo que vi Tres Señores 27 es el segundo Puntaje más bajo Y está por abajo de 30 Y está complicada Grecia Colmenares Y Leandro Nisman Por favor Igual falta mucha pareja Pero difícil Bueno hay que aprender Es un ritmo difícil Parece fácil Pero no es fácil Es sumamente difícil Hay que seguir el ritmo Como dice el jurado Hay que marcar muy bien Este bueno Y nada A pasarlo muy bien Y tratar de hacerlo Lo mejor posible Y a todo el público Al sueño Vamos a tratar De hacerlo lo mejor posible Para que bueno Tengamos un puntaje Bien alto Y nada Te quiero mucho Gracias Yo también Gracias 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 Qué lindo que viene esto Me encantan las islas griegas Bueno Señores Y se viene La última pareja Tenemos las islas griegas